el que pasa gente bienvenidos al nuevo idiomas para cada chicos estamos en un nuevo vídeo más en el zoom el en giros victorio beta y vamos a ver vamos a ver chicos si encontramos alguna sala que nos permita pues pues ver el encuentro no que seamos nosotros jugadores sino que simplemente podamos observar y ya está vamos a ver si encontré alguno espectador ver el equipo a a ver si yo no hay ningún participante vale precisamente alguien más puesto que se ha metido ya jugar el partido están preparadísimos nosotros estamos de espectador así que disfruten de las vistas chicos de la historia chicos quien lo iba a decir retransmitiendo aquí un partido de online madre mía comentando un partido online de nazum eleven una locura así que vamos a ver aquí como manolo lama estamos muy bien contra nivel 28 qué cojones tío iba a caer una mica o en la leche nivel 28 contenido en 9 amables sinceramente porque madre mía está con marquillas con ya words hay victor blade por si yo acabará de empezar no se acabará de empezar o sea interesante el equipo harley game bailen los sound frost hit more invicto a insta en algo de brecha no y aquí es el blaze hit more victor blamer que van ya en pierda pan ojo explosión la casa de la brecha vale va a sacar bayron vamos a ver bayron tezca de ésta es que se enfrenta a axel blaze vamos a ver se va victoria esta se va tezca esta tonta sony vamos a ver quién gana en este enfrentamiento gana sonido ojito que viene el enfrentamiento fallo mano para axel victor de fuego dirección doble primer tiro a portería chicos ojito que tiene mano celestial 253 ojo gol ya primer gol ver gol chicos me cago en la mano ese es el de nivel 28 o el de nivel 9 puede ser el de nivel 9 para tezca que se va y tiene un bayron morado donde de google site la base para hit more 40 de potencia vamos a ver saca 123 ni de coña contra los 1000 de que tenga brecha pero ni de coña contra los 1000 de mark evans y no recupera la pelota hit more potencia 82 la pasa para zanark con 87 122 hombre poco a poco le va reventando pero utiliza la mano celestial sinceramente si tiene no le va a hacer mucho daño la verdad en la barra por lo malo nivel 9 contra nivel 28 es una puta locura pero bueno aquí estamos para pasarnos lo bien todos pero para esta nazan se recupera no recupera nazan victor blade con 288 vamos a ver si tira poniendo los muros proyectil letal ya lo que la pasa para combinar a axel lo que hay nazan lo que hay nazan y ahí está gold y 630 yo creo que no la para 387 madre mía la revienta tíos es normal así ha sacado bastante más de lo que esperaba el mark evans ahí sacaba iron esperemos que no tiene nadie del cable chicos aquí de ahí falta primera falta del partido quita al árbitro de sección libre para arion le tapa harley cubre harley vaya harley para el barrio el balón para byron gold y está con el brumo pega pasta contra la obra celestial que gana esta última lo que ahora sí no iba a rematar a portería ojito pueden ir cuando van ya 2-3-0 porque llevan 2-0 celestial 436 ojo está parado ojo ojo piojo nazan vanón para víctor no tiene gold y nazan gold y sound stony ganas sound aquí la verdad es que no importa mucho a ver es importante el tener el nivel y tal si os dais cuenta un nivel 9 al final bueno va a costar más es muy difícil pero también puede romper la barra de un portero nivel bien típico al final bueno con tan poca potencia 175 veis es que le quitan lo suyo parece que no pero le quita descanso chavales vale 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 ganar 0-2 creo que aquí controlan ellos 46% de posición para la suma all stars de 4 para otro imagino que tocan ellos porque yo no puedo tocar nada dándole otro jugador vale cambian aquí sound y harley por victory by long aquí no hay pasos técnicos entre el partido es una locura la verdad el tema de hacer un poco que se vaya ojo la portería revienta 0-3 es lógico la goleada que le está cayendo ya 3-0 con un 3% no no lleva de brechas está cayendo una buena la verdad es normal nivel 28 contra nivel 9 es una locura para Jack se va Goldie fuera no se va que esto vale vale estoy haciendo una cosa chicos no se veía no se veía lo de arriba el Van 0-3 a favor de Taken Thin o algo así no se veía al 543 Victor Wolf 0-4 pero el querido amigo Brian le está cayendo una buena madre mía 113 no cortes del cable por favor no tires del cable muy poco de partido balón para Nazan la entrada de huracán creo que le gana parada potente le va a pitar falta una gran una gran posibilidad de que pide falta no me ha pitado no el fuego le va a caer el quinto le va a caer el quinto madre mía jugando muy bien el Genshin se llama así si lo he dicho mal perdón madre mía el Genshin el 5 madre mía tú la potente yo creo que gana y le pita la falta esta vez no no pita falta el aletron le da la gana hijo de dragón ojo ha tenido un legendario ha tenido un legendario vano celestial V vano celestial 45 lo para va a pitar ya pero 5 bastante escaldado este partido bastante escaldado este partido madre mía que hemos visto un 0-5 pero es que la diferencia a nivel era abismal es que el compañero Brian no ha podido hacer nada más en fin chicos hasta aquí el vídeo madre mía 0-5 8 tiros 8 tiros se ha metido 5 una locura vamos un dominio espectacular vamos a abandonar la sala hemos hecho lo que teníamos que hacer nuestra misión espero que os haya gustado un saludo un besazo podéis dejarme un like suscribiros si no lo estáis sin comentario como siempre digo nos vemos en el siguiente vídeo chao chau un saludo chau